Crimen. La cárcel es la institución que más concretamente simboliza la dominación. Los anarquistas desean crear una sociedad que se pueda proteger y que resuelva sus problemas internos sin la policía, jueces o cárceles. Una sociedad que no vea los problemas en términos de lo bueno y lo malo, de lo permitido y lo prohibido, de los amigos de la ley y los criminales. ¿Quién nos protegerá sin policía? En nuestra sociedad, la policía se beneficia de una tremenda cantidad de publicidad, influida por los medios de comunicación que siembran el temor con la cobertura del delito o con la avalancha de películas y programas de televisión en que los policías aparecen como héroes y protectores. Sin embargo, muchas experiencias de las personas contrastan fuertemente con esta torpe propaganda. En una sociedad jerárquica, ¿a quién protege la policía? ¿Qué tendrá más miedo a la delincuencia? ¿Y quién tendrá más que temer de la policía? En algunas comunidades, la policía actúa como una fuerza de ocupación. La policía y el crimen forman las mandíbulas que se entrelazan de una trampa que impide a las personas escapar de situaciones de opresión o rescatar a sus comunidades de la violencia, la pobreza y la fragmentación. Históricamente, la policía no se desarrolla a partir de una necesidad social de proteger a las personas de la creciente delincuencia. En los Estados Unidos, las fuerzas de la policía moderna surgen en un momento en el que el crimen ya estaba disminuyendo. Por el contrario, la institución de la policía surgió como un medio para dar a la clase dominante un mayor control sobre la población y ampliar el monopolio del Estado en la resolución de los conflictos sociales. Esto no fue una respuesta al crimen o un intento de resolverlo. Al contrario, coincidió con la creación de nuevas formas de delincuencia. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales estaban siendo ampliadas y modernizadas. La clase dominante empezó a criminalizar conductas predominantes en la clase baja, las que previamente habían sido aceptadas, tales como la vagancia, el juego y el emborrachamiento público. Los que tienen la autoridad definen la actividad criminal según sus propias necesidades y luego presentan sus definiciones como neutrales y atemporales. Por ejemplo, muchas más personas pueden morir por la contaminación y los accidentes relacionados con el trabajo que por las drogas. Pero son los traficantes de drogas los marcados como una amenaza para la sociedad, no los dueños de las fábricas. Y aún cuando los dueños de fábricas rompen la ley de una manera que mata a la gente, no son enviados a prisión. Hoy en día, más de dos tercios de los presos en los Estados Unidos están encerrados por delitos no violentos. No es de extrañar que la mayoría de los presos son gente pobre y gente de color debido a la criminalización de las drogas y la inmigración, las penas desproporcionadamente severas para las drogas normalmente utilizadas por la gente pobre y la mayor posibilidad de que la gente de color sea condenada o sancionada más severamente por los mismos crímenes. Asimismo, la intensa presencia de la policía militarizada en los guetos y barrios pobres se relaciona con el hecho de que la delincuencia se mantiene alta en los barrios mientras las tasas de encarcelación aumentan. La policía y las prisiones son los sistemas de control que mantienen las desigualdades sociales, siembran el miedo y el resentimiento, excluyen y alienan a comunidades enteras y ejercen la violencia extrema contra los sectores más oprimidos de la sociedad. Los que pueden organizar sus propias vidas dentro de sus comunidades están mejor equipados para protegerse a sí mismos. Algunas sociedades y comunidades que han ganado autonomía frente al Estado organizan patrullas de voluntarios para ayudar a las personas necesitadas y deselantar las agresiones. A diferencia de la policía, estos grupos por lo general no tienen autoridad coercitiva o una estructura burocrática cerrada y es más probable que se compongan de voluntarios del mismo barrio. Se centran en la protección de las personas en lugar de la propiedad o el privilegio y en ausencia de un ordenamiento jurídico ellos responden a las necesidades de la gente y no a un protocolo inflexible. Otras sociedades se organizan contra el daño social sin la creación de instituciones específicas. En su lugar utilizan sanciones difusas, respuestas a actitudes extendidas en la sociedad y propagadas en la cultura para promover un ambiente seguro. Los anarquistas tienen una visión totalmente diferente de los problemas que las sociedades autoritarias sitúan en el marco del crimen y el castigo. Un crimen es la violación de una ley escrita y las leyes son impuestas por cuerpos de la élite. En última instancia, la cuestión no es si alguien está dañando a los demás, sino si está desobedeciendo las órdenes de la élite. Como respuesta al crimen, el castigo crea jerarquía de moralidad y poder entre el criminal y los defensadores de la justicia. Niega al criminal los recursos que pueda necesitar para reintegrarse en la comunidad y para detener el daño a los demás. En una sociedad empoderada, la gente no necesita leyes escritas. Ellos tienen el poder de determinar si alguien les está impidiendo el cumplimiento de sus necesidades y pueden acudir a sus compañeros para ayudar a resolver los conflictos. Desde este punto de vista, el problema no es el delito, sino el daño social, acciones tales como un asalto y conducir ebrio, las que en realidad perjudican a otras personas. Este paradigma acaba con la categoría de crimen sin víctimas y pone de manifiesto lo absurdo de la protección de los derechos de propiedad de los privilegiados por sobre las necesidades de supervivencia de otros. Los atropellos típicos de la justicia capitalista, como detener al hambriento por robar a los ricos, no sería posible en un paradigma basado en las necesidades. Durante la huelga general de febrero de 1919 en Seattle, los trabajadores se hicieron cargo de la ciudad. Comercialmente Seattle fue cerrada, pero los trabajadores no dejaron que reinara el caos. Por el contrario, se mantuvieron todos los servicios vitales funcionando, pero organizados por los trabajadores sin la gestión de los jefes. Los trabajadores fueron los que hicieron marchar la ciudad y durante la huelga demostraron que sabían cómo llevar a cabo su trabajo sin interferencias de gestión. Coordinaron la organización de toda la ciudad a través del Consejo General de Huelga, compuesto por trabajadores de todos los sindicatos locales. La estructura fue similar y tal vez inspirada por la comuna de París. Los sindicatos locales y grupos específicos de trabajadores permanecieron autónomos sobre sus puestos de trabajo sin la gestión de la interferencia del Consejo o de cualquier otro cuerpo. Los trabajadores eran libres de tomar la iniciativa en el ámbito local. Los conductores de carros lecheros, por ejemplo, establecieron un sistema de distribución de leche en los barrios que los jefes, limitados por el afán del lucro, nunca habrían permitido. Los trabajadores en huelga recogieron la basura, hicieron funcionar las cafeterías públicas, distribuyeron comida gratis y mantuvieron los servicios del Departamento de Bomberos. También brindaron protección contra comportamientos antisociales, robos, asaltos, asesinatos, violaciones. La ola de crímenes que los autoritarios siempre han pronosticado. Una Guardia Ciudadana compuesta por veteranos militares desarmados caminaba por las calles para vigilar y responder a las peticiones de ayuda a pesar de que estaban autorizados solamente a utilizar advertencias y persuasiones. Ayudados por los sentimientos de solidaridad que crean un tejido social más fuerte durante la huelga, los guardias voluntarios fueron capaces de mantener un ambiente de paz. Cumplimiento que el Estado por sí mismo no puede. Este contexto de solidaridad, comida gratis y empoderamiento de la gente común jugó un papel en detener el crimen en su origen. Las personas marginadas ganan oportunidades de participar en la comunidad, de tomar decisiones y de la inclusión social que se les niega en un régimen capitalista. La ausencia de policía, cuya presencia pone de relieve las tensiones de clase y crea un ambiente hostil, puede en realidad disminuir el crimen de la clase baja. Incluso las autoridades comentan sobre cómo está organizada la ciudad. Incluso las autoridades comentan sobre cómo está organizada la ciudad. El mayor general John F. Morrison, radicado en Seattle, afirmó que nunca había visto una ciudad tan tranquila y ordenada. La huelga fue, en última instancia, cerrada por la invasión de miles de soldados y diputados de la policía, junto con la presión del liderazgo sindical. En la ciudad de Oaxaca, en el 2006, durante los cinco meses de autonomía durante las revueltas, la APO, la Asamblea Popular, organizada por los profesores en huelga y otros activistas para coordinar su resistencia y organizar la vida en la ciudad de Oaxaca, establecieron una vigilancia de voluntarios que ayudaron a mantener las cosas en paz en circunstancias especialmente violentas y divisionistas. Por su parte, la policía y los paramilitares mataron a más de diez personas. Este fue el único baño de sangre en ausencia del poder estatal. El movimiento popular de Oaxaca fue capaz de mantener una relativa paz a pesar de toda la violencia impuesta por el Estado. Esto se logró mediante la modificación de una costumbre indígena en la nueva situación. Ellos utilizaron topiles, vigilancias rotativas que mantenían la seguridad en las comunidades indígenas. El sindicato de profesores ya utilizaba topiles como voluntarios de seguridad durante el campamento, antes de la formación del APO, y en el APO rápidamente se extendió la práctica como parte de una comisión de seguridad para proteger la ciudad contra la policía y los paramilitares. Una gran parte de los deberes de los topiles incluían la ocupación de edificios gubernamentales y la defensa de las barricadas y ocupaciones. Esto significaba que a menudo tuvieron que luchar contra la policía armada y los paramilitares con nada más que piedras y petardos. Algunos de los peores ataques ocurrieron frente a los edificios ocupados. Estábamos custodiando el edificio de la Secretaría de Economía cuando nos dimos cuenta de que en algún lugar dentro del edificio había un grupo de personas que se preparaban para atacarnos. Tocamos a la puerta y nadie respondió. Cinco minutos más tarde, un grupo armado llegó por detrás del edificio y comenzaron a disparar contra nosotros. Tratamos de cubrirnos, pero sabíamos que si retrocedíamos, toda la gente en la barricada, en la parte delantera del edificio, deben haber sido alrededor de 40 personas, se encontrarían en grave peligro. Así que decidimos mantener nuestra posición y nos defendimos con piedras. No dejaban de dispararnos hasta que se detuvieron y se alejaron porque vieron que no nos íbamos a mover. Varios de nosotros estábamos heridos. Uno de nosotros recibió un balazo en la pierna y otro recibió un disparo en la espalda. Más tarde llegaron algunos refuerzos, pero los sicarios ya se habían retirado. No teníamos armas. En la oficina de Economía nos defendíamos con piedras. Conforme pasaba el tiempo, nos encontramos bajo el ataque de disparos cada vez más frecuentemente. Así que empezamos a prepararnos para defendernos con petardos, lanzacohetes caseros o molotov. Todos teníamos algo. Y si no tenías ninguna de esas cosas, defendíamos a las personas con nuestros cuerpos o manos desnudas. Después de estos ataques, los topiles ayudarían a trasladar a los heridos a los centros de ayuda primaria. Los voluntarios de seguridad también respondían al crimen común. Si alguien estaba siendo robado o asaltado, los vecinos daban la voz de alarma y los topiles del barrio vendrían. Si el agresor estaba drogado, sería amarrado en la plaza central por la noche. Y al siguiente día se le haría recoger la basura o realizar otro tipo de servicio a la comunidad. Las distintas personas tenían ideas diferentes sobre las soluciones a instaurar a largo plazo. Y como la rebelión de Oaxaca era políticamente muy diversa, no todas estas ideas eran revolucionarias. Algunas personas querían llevar a los ladrones o asaltantes a los tribunales. Aunque era ampliamente creído que el gobierno liberaba a todos los infractores de la ley, animándoles a volver y cometer más crímenes. La historia de Exarcha, un barrio en el centro de Atenas, a lo largo de los años ha mostrado que la policía no nos protege, sino que nos pone en peligro. Durante años, Exarcha ha sido el bastión del movimiento anarquista y la contracultura. El barrio se ha protegido contra el aburguesamiento y la vigilancia a través de una variedad de medios. Los coches de lujo son regularmente quemados si permanecen estacionados allí durante la noche. Después de ser asediados con la destrucción de propiedad y con la prisión social, los dueños de tiendas y de restaurantes ya no tratan de eliminar la propaganda política de sus paredes, de echar vagabundos o de crear un ambiente comercial en la calle. Han reconocido que las calles son del pueblo. Las policías encubiertos que entran en Exarcha han sido brutalmente golpeados en varias ocasiones. Durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos de la ciudad, trató de renovar la plaza de Exarcha para convertirla en un punto turístico más que en un lugar de reunión local. El nuevo plan, por ejemplo, incluía colocar un gran fuente y quitar los bancos. Los vecinos comenzaron a reunirse, llegando con su propio plan de renovación e informando a la empresa constructora que debían utilizar el plan local y no el plan del gobierno de la ciudad. La repetida destrucción de los equipos de construcción finalmente convenció a la empresa de quien era el jefe. El parque renovado hoy en día tiene más espacios verdes, bonitos bancos nuevos y ninguna fuente turística. Los ataques contra la policía en Exarcha son frecuentes y la policía armada, antidisturbios, siempre está estacionada en las cercanías. En los últimos años la policía ha vuelto a la carga en su intento de tratar de ocupar Exarcha por la fuerza, manteniendo una guardia alrededor de las fronteras del barrio, con grupos armados antidisturbios constantemente preparados contra un ataque hacia los policías. En ningún momento la policía ha sido capaz de llevar a cabo sus actividades de forma normal. La policía no patrulla el barrio a pie y rara vez lo hace en algún vehículo. Si entran, vienen preparados para luchar y defenderse a sí mismos. La gente pinta grafitis y coloca carteles a plena duble del día. Es en gran medida una zona sin ley y la gente comete delitos con una frecuencia y apertura asombrosa. Sin embargo, no es un barrio peligroso. Los crímenes de elección son políticos o al menos sin víctimas, al igual que lo es fumar marihuana. Es seguro caminar por allí solo por la noche, a menos que seas policía. La gente en las calles está relajada y amigable y la propiedad personal no enfrenta a una gran amenaza, con la excepción de los autos de lujo y similares. La policía no es bienvenida aquí y tampoco es necesaria. Y es precisamente en esta situación que demuestran su verdadero carácter. No son una institución que responda a la delincuencia o a la necesidad social. Son una institución que asegura el control social. En los últimos años, la policía trató de inundar la zona y el movimiento anarquista, en particular con drogas adictivas como la heroína, alentando directamente a adictos a pasar el rato en la plaza de Exarcha. Fue hasta que los anarquistas y otros vecinos se defendieron de estas formas de violencia policial y detuvieron la propagación de las drogas adictivas. Incapaces de romper el espíritu rebelde del barrio, la policía ha recurrido a tácticas más agresivas, adquiriendo las características de una ocupación militar. Al 6 de diciembre del 2008, este método produce una conclusión inevitable cuando dos policías disparan a un menor de 15 años de edad, el anarquista Alexei Grigoropoulos, matándolo en el centro de Exarcha. A las pocas horas, los contraatajes comenzaron y durante días, los policías a través de Grecia fueron golpeados con palos, piedras, molotov y en un par de incidentes con armas de fuego. Las zonas liberadas de Atenas y otras ciudades griegas se están expandiendo y la policía teme desalojar a estas nuevas ocupaciones porque la gente se ha demostrado a sí mismo como más fuerte. En la actualidad, los medios de comunicación están llevando a cabo una campaña de miedo, aumentando la cobertura del crimen antisocial y tratando de confundir estos crímenes con la presencia de zonas autónomas. El crimen es una herramienta del Estado que sirve para asustar a la gente, aislar a las personas y hacer que el gobierno parezca necesario. Pero el gobierno no es más que una estafa. El Estado es una mafia que ha ganado el control sobre la sociedad y es la ley la codificación de todo lo que ellos nos han robado. Los Rotumas son un pueblo tradicionalmente sin estado que vive en la isla de Rotuma, en el Pacífico Sur, al norte de Fiji. Según el antropólogo Alan Howard, los miembros de esta sociedad sedentaria son socializados para no ser violentos. Las normas culturales promueven un comportamiento respetuoso y amable hacia los niños. El castigo físico es extremadamente raro y casi nunca tiene la intención de hacerle daño al mal comportado niño. En cambio, los adultos rotumanos usan la vergüenza en lugar de castigo, una estrategia que plantea en los niños un alto grado de sensibilidad social. Los adultos avergonzarán especialmente a los niños que actúan como matones y en sus propios conflictos adultos hacen un gran esfuerzo para no hacer que los demás se enojen. Desde la perspectiva de Howard como un occidental más autoritario que lo ve desde fuera, se les da a los niños un asombroso grado de autonomía y el principio de autonomía personal se extiende a lo largo de la sociedad. No solo los individuos ejercen su autonomía dentro de sus hogares y comunidades, sino que los pueblos son también autónomos en relación el uno al otro, siendo los distritos esencialmente unidades políticas autónomas. Los mismos rotumanos probablemente describirían su situación con diferentes palabras, aunque no pudimos encontrar relatos de personas. Tal vez podrían hacer hincapié en las relaciones horizontales que conectan a los hogares y los pueblos, pero para los observadores criados en una cultura euroamericana y formados en la creencia de que una sociedad solo se mantiene unida por la autoridad, lo que más destaca es la autonomía de los diferentes hogares y aldeas. Aunque los rotumanos existen en la actualidad bajo un gobierno impuesto, evitan el contacto y la dependencia de él. Probablemente no es coincidencia que la tasa rotumana de homicidios se encuentra en el bajo nivel de 2,02 personas por cada 100.000 por año, tres veces menor que en los Estados Unidos. Howard describe el punto de visita rotumano respecto al crimen como algo similar al de muchos otros pueblos sin Estado, no como la violación de un código o estatuto, sino como algo que causa daño o lastima lazos sociales. En consecuencia, la medición es importante en la solución de controversias por medios pacíficos. Jefes y subjefes actúan como mediadores, aunque los distinguidos ancianos pueden intervenir también en dicho papel. Los jefes no son jueces y si no aparecen imparciales perderán a sus seguidores, ya que las familias son libres de cambiar entre los grupos. El mecanismo de resolución de conflictos más importante es la diputa pública. La disculpa pública tiene atribuida un gran peso y según la gravedad del delito puede ser acompañada también por ofrendas rituales de paz. Disculparse correctamente es honorable, mientras que negar una disculpa es deshonroso. Los miembros mantienen su posición y estatus en el grupo por ser responsables, sensibles a la opinión del grupo y por resolver los conflictos. Si algunas de estas personas actúan como podríamos esperar de una sociedad basada en la policía y el castigo, ellos se aíslan a sí mismos y por lo tanto limitan su influencia nociva. Durante dos meses, en 1973, los prisioneros de máxima seguridad de Massachusetts mostraron que en nuestra sociedad los supuestos criminales pueden ser menos responsables de la violencia que sus guardias. Después de la masacre carcelaria de 1971 en Ática y centro de la atención nacional en el dramático fracaso del sistema penitenciario para corregir o rehabilitar a las personas declaradas culpables de delitos, el gobernador de Massachusetts nombró a un comisionado reformista al departamento de correcciones. Mientras tanto, los reclusos de la prisión estatal de Walpole habían formado un sindicato de presos. Sus objetivos incluían la protección de sí mismos de los guardias, bloquear los intentos de los administradores de la cárcel para instituir programas de modificación de conducta y organizar programas para los presos de educación, empoderamiento y salud. Ellos buscaban más derechos de visita, trabajo o voluntarios fuera de la prisión y la capacidad de ganar dinero para enviar a sus familias. En última instancia, se esperaba poner fin a la reincidencia, ex prisioneros siendo condenados nuevamente para volver a la cárcel y para abolir el sistema penitenciario en sí. Los prisioneros negros habían formado una educación de Black Power y un grupo cultural para crear la unidad y la lucha contra el racismo de la mayoría blanca, resultando esto decisivo en la formación del sindicato ante la represión de los guardias. En primer lugar, tenían que poner fin a la guerra racial entre los prisioneros, una guerra alentada por los guardias. Los líderes de todos los grupos de prisioneros generaron una tregua general garantizada con la promesa de matar a cualquier preso que la rompiera. El sindicato de prisiones era apoyado por un grupo externo de expertos en medios de comunicación, derechos civiles y activistas religiosos, aunque la comunicación entre los dos grupos era a veces obstaculizada por mentalidades proveedoras de servicios y de ortodoxos comprometidos con la no violencia. Ayudó que el comisionado correccional apoyara la idea de un sindicato de presos en lugar de oponerse de plano como la mayoría de los administradores de la prisión lo habría hecho. Al principio de la vida del sindicato de prisioneros de Walpole, el director de la cárcel intentó dividir a los presos poniendo en la prisión un bloqueo arbitrario mientras los prisioneros negros estaban en la preparación de su celebración de Kwanzaa. Los presos blancos ya habían tenido su celebración de Navidad intacta y los prisioneros negros habían pasado todo el día cocinando, esperando con impaciencia las visitas de familiares. En una impresionante demostración de solidaridad, todos los presos se declararon en huelga negándose a abandonar sus celdas o a trabajar. Durante tres meses sufrieron palizas, confinamientos en solitario, hambre, negación de atención médica, la adicción a los tranquilizantes entregados por los guardias y condiciones repugnantes como la acumulación de excrementos y basuras apiladas en y alrededor de sus celdas. Pero los presos se negaron a quebrarse o a dividirse. Eventualmente, el Estado tuvo que negociar. Se estaban quedando sin las placas que los presos de Walpole normalmente producían y se estaban haciendo muy mala publicidad con la crisis. Los presos ganaron su primera exigencia. El director de la prisión se vio obligado a renunciar. Rápidamente ganaron demandas adicionales para ampliar los derechos de visita, licencias, programas autoorganizados, la revisión y liberación de aquellos segregados, además de observadores civiles dentro de la prisión. A cambio, limpiaron la prisión y les dieron a los guardias lo que nunca habían tenido, paz. La protesta por la pérdida de control, los guardias abandonaron el trabajo. Ellos consideraron que con este acto probaría lo necesario que eran, pero vergonzosamente para ellos tuvo el efecto contrario. Durante dos meses, los presos controlaron la prisión ellos mismos. Durante gran parte de este tiempo, los guardias no estaban presentes en los bloques de celdas, aunque la policía estatal controlaba el perímetro de la prisión para evitar las fugas. Observadores civiles estaban en el interior de la prisión las 24 horas del día, pero ellos estaban entrenados para no intervenir. Su papel fue documentar la situación, hablar con los presos y prevenir la violencia de los guardias que a veces entraban en la cárcel. Un observador expuso lo siguiente. El ambiente era muy relajado, para nada lo que yo esperaba. Me parece que mi propio pensamiento había estado muy condicionado por la sociedad y los medios de comunicación. Estos hombres no son animales, no son locos peligrosos. Encontré que mis propios miedos eran realmente infundados. Otro observador insistió en que es imperativo que ninguno del personal anterior del bloque 9, un bloque de segregación, regrese jamás. Vale la pena pegarles para que se retiren. Los guardias son los problemas de seguridad. Walpole había sido una de las prisiones más violentas del país, pero mientras que los prisioneros tenían el control, la reincidencia disminuyó drásticamente y los asesinatos y las violaciones se redujeron a cero. Los presos habían desmentido dos mitos fundamentales del sistema de justicia penal, que las personas que cometen delitos deben ser aisladas y que deben ser los destinatarios de una rehabilitación forzada en lugar de que controlen su propia curación. Los guardias estaban deseosos de poner fin a este vergonzoso experimento de abolición de la cárcel. El sindicato de guardias era lo suficientemente potente como para provocar una crisis política y el comisionado de correcciones no podía despedir a ninguno de ellos, incluso aquellos que participaban en actos de tortura o hacían declaraciones racistas a la prensa. Para mantener su trabajo y el comisionado tenía que traer a los guardias de nuevo a prisión y finalmente vendió a los prisioneros. Los principales elementos de la estructura de poder incluida la policía, los guardias, fiscales y políticos y los medios de comunicación se opusieron a la reforma penitenciaria y se les hizo imposible alcanzarlo dentro de los canales democráticos. Muchos de los observadores civiles estuvieron de acuerdo por unanimidad en que los guardias trajeron el caos y la violencia de nuevo a la prisión y que intencionalmente alteraron los pacíficos resultados de la autoorganización de los prisioneros. Al final, para aplastar el sindicato de prisioneros, los guardias realizaron un motín y la policía estatal fue llamada a entrar, disparando a varios presos y torturando a los principales organizadores. El líder más reconocible de los reclusos negros solo salvó su vida a través de la autodefensa armada. Muchos de los observadores civiles y el comisionado de correccionales, quien fue prontamente forzado a dejar su trabajo, finalmente se declararon a favor de la abolición de la prisión. Los prisioneros que se hicieron cargo de Walpole continúan luchando por su libertad y dignidad, pero el sindicato de guardias terminó con mayor parte que antes. Los medios de comunicación dejaron de hablar de la reforma penitenciaria y así como escribida acerca de la prisión de Walpole ahora en MCI Cedar Junction, en los depósitos aún torturan y matan a personas que merecen estar en sus comunidades trabajando hacia una sociedad más segura. ¿Qué pasa con las pandillas y matones? Algunos temen que en una sociedad sin autoridades, las personas más fuertes se salgan de control tomando y haciendo lo que quieran. Independientemente de que esto describa lo que generalmente sucede en las sociedades con gobierno, este miedo se deriva del mito estatista de que todos estamos aislados. Al gobierno le gustaría mucho que creyeras que sin su protección eres vulnerable a los caprichos de alguien. Sin embargo, ningún matón es más fuerte que toda una comunidad. Una persona que rompe la paz social no respeta las necesidades de otra persona y actúa de una manera autoritaria y matonesca puede ser derrotada o expulsada por los vecinos trabajando juntos para restaurar la paz. En Cristiania, la localidad anti-autoritaria y autónoma en la capital de Dinamarca han estado lidiando con sus propios problemas y con los problemas asociados a todos los visitantes que reciben en la consiguiente alta movilidad social. Muchas personas vienen como turistas y muchos más vienen a comprar hachís. No hay leyes en Cristiania y las drogas blandas son fáciles de encontrar a pesar de que las drogas duras se han prohibido exitosamente. Dentro de Cristiania hay numerosos talleres que producen una variedad de bienes. El más famoso son sus bicicletas de alta calidad, pero hay también restaurantes, cafés, una guardería, una clínica, una tienda de alimentos saludables, una librería, un espacio anarquista y una sala de conciertos. Cristiania nunca ha sido exitosamente dominada por pandillas o matones residentes. En 1984 una pandilla de motociclistas se mudó con la esperanza de explotar la anarquía de las zonas autónomas y monopolizar el comercio de hachís. Después de varios conflictos, los residentes de Cristiania consiguieron expulsar a los ciclistas utilizando mayormente tácticas pacíficas. El peor acoso ha venido de la policía que recientemente reanudó sus intentos de entrar en Cristiania para arrestar a las personas por tenencia de marihuana y hachís, por lo general como pretextos para intensificar la tensión. A las compañías inmobiliarias locales les encantaría ver el Estado Libre destruido porque se asienta en un terreno que se ha hecho muy valioso. Hace décadas los habitantes de Cristiania tenían un debate acerca de cómo lidiar con el problema de las drogas duras que vienen desde el exterior. Con una gran oposición decidieron pedirle ayuda a la policía, solo para encontrar que la policía se concentró en encerrar a la gente por drogas blandas y proteger la propagación de las drogas duras como la heroína, presumiblemente con la esperanza de que una epidemia de adicción destruyera el experimento social autónomo. Esto no es de ninguna manera la primera vez que la policía u otros agentes del Estado han esparcido drogas adictivas, mientras han suprimido drogas blandas o alucinógenas. De hecho, esto aparece universalmente como parte de estrategias policiales para la represión. Al final, los residentes de Cristiania expulsaron a la policía y lidiaron con el problema de las drogas duras ellos mismos, manteniendo alejados a los distribuidores y usando la presión social para desalentar el uso de drogas duras. En Cristiania, como en otros lugares, el Estado representa el mayor peligro para la comunidad. A diferencia de los matones individuales que uno imagina aterrorizando a una sociedad sin ley, el Estado no puede ser fácilmente derrotado. Por lo general, el Estado busca el monopolio de la fuerza con el pretexto de proteger a los ciudadanos de otros matones. Esta es la justificación para prohibir que nadie use la fuerza fuera del aparato estatal, especialmente como defensa propia en contra del gobierno. A cambio, de renunciar a este poder, los ciudadanos se dirigen al sistema judicial como un medio de defensa de sus intereses. Pero, por supuesto, el sistema judicial es parte del Estado y protege sus intereses por encima de todos los demás. Cuando el gobierno trata de aprovechar un terreno para construir un centro comercial, por ejemplo, usted puede llevar el asunto a los tribunales o incluso llevarlo ante el Consejo de la Ciudad, pero puede que te encuentres hablando con alguien que esté a favor del centro comercial. El matón de tribunales no será justo con las víctimas del acosador y ellos no van a simpatizar contigo si te defiendes contra el desalojo. Por el contrario, se pondrán en tu contra. En este contexto, los que quieren una solución a menudo tienen que buscarla fuera de los tribunales. Una dictadura militar tomó el poder en Argentina en 1976 y llevó a cabo una guerra sucia contra los izquierdistas, torturando y matando a 30.000 personas. Los oficiales responsables de la tortura y las ejecuciones fueron indultados por el gobierno democrático que sucedió a la dictadura. Las madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a reunirse para exigir un fin a las desapariciones y para saber qué pasó con sus hijos, fueron una fuerza social importante para poner fin al reinado del terror. Como el gobierno nunca ha tomado medidas serias para responsabilizar a los asesinos y torturadores, la gente ha elaborado una justicia popular que se basa y va más allá de las protestas y actos conmemorativos organizados por las madres. Cuando un participante de la guerra sucia es localizado, los activistas colocan carteles por todo el barrio informando a todos de su presencia. Pueden pedir a las tiendas locales que rechacen la entrada de dicha persona, seguirlo y acosarlo. En una táctica conocida como escrache, cientos o incluso miles de participantes marcharán a la casa del involucrado en la guerra sucia con carteles, pancartas, títeres y tambores. Ellos cantan y hacen música durante horas, avergonzando al torturador y haciendo que todos sepan lo que ha hecho. La gente muchas veces ataca su casa con bombas de pintura. A pesar de la existencia de un sistema de justicia que protege a los poderosos, los movimientos sociales de Argentina se han organizado en conjunto avergonzando y aislando a los peores matones. ¿Qué detendrá a alguien que intente asesinar a otros? Muchos crímenes violentos pueden remontarse a factores culturales. Los delitos violentos, como el asesinato, probablemente se reducirán drásticamente en una sociedad anarquista, porque la mayoría de sus causas, pobreza, la glorificación de la violencia en la televisión, las cárceles y la policía, la guerra, el sexismo y la normalización de las conductas individualistas y antisociales, desaparecerían o disminuirían. Las diferencias entre dos comunidades zapotecas ponen de manifiesto que la paz es una opción. Los zapotecas son una nación indígena, sedentaria, agraria, que vive en la tierra que ahora es reclamada por el Estado de México. Una comunidad zapoteca, La Paz, tiene una tasa de homicidios anual del 3,4 por 100.000. La comunidad zapoteca vecina tiene una tasa de homicidios mucho más alta, de 18,1 por 100.000 habitantes. ¿Qué atributos sociales concuerdan con la forma de vida más pacífica? A diferencia de sus vecinos más violentos, la comunidad zapoteca de La Paz no golpea a los niños. En consecuencia, los niños ven menos violencia y usan menos violencia en sus juegos. Del mismo modo, el maltrato de las mujeres es poco frecuente y no se considera aceptable. Las mujeres son consideradas iguales a los hombres y disfrutan de una actividad económica autónoma que es importante para la vida de la comunidad, por lo que no dependen de los hombres. En cuanto a la crianza, las implicaciones de esta comparación en particular han sido corroboradas por al menos un estudio cultural cruzado sobre socialización, el cual encontró que las técnicas de socialización amables y cálida se correlacionan con bajos niveles de conflicto en la sociedad. Los semáis y los noruegos fueron mencionados anteriormente como sociedades con bajas tasas de homicidios. Hasta el colonialismo, los semáis no tenían Estado, mientras que Noruega tiene un gobierno. La socialización es relativamente pacífica entre los semáis y los noruegos por igual. Los semáis utilizan una economía de regalos en que la riqueza se distribuye uniformemente, mientras que Noruega tiene una de las más bajas desigualdades de riqueza de cualquier país capitalista debido a sus políticas socialistas. Una similitud más es la dependencia de la mediación en lugares del castigo, la policía o las prisiones para resolver disputas. Noruega tiene una policía y un sistema penitenciario, pero en comparación con la mayoría de los Estados existe una gran dependencia de los mecanismos de mediación en los conflictos muy similares de los que florecen en sociedades pacíficas sin Estado. La mayoría de las controversias civiles en Noruega deben ser llevadas ante los mediadores antes de que puedan ser llevadas ante los tribunales y miles de casos criminales son también llevados a los mediadores. En el 2001 se alcanzó un acuerdo en el 89% de las mediaciones. Así que en una sociedad anarquista los delitos violentos serían menos comunes. Pero cuando ocurran, ¿sería la sociedad más vulnerable? Después de todo, uno podría decir, incluso cuando la violencia ya no es una respuesta social racional, los asesinos psicópatas aún podrían aparecer de vez en cuando. Basta decir que una sociedad capaz de derrocar a un gobierno difícilmente estará a merced de asesinos psicópatas solitarios. Y las sociedades que no surgieron de una revolución, pero que gozan de un fuerte sentido de comunidad y solidaridad, son capaces de protegerse también a sí mismas. Los inuti, cazadores-recolectores indígenas de las regiones árticas de América del Norte, son un ejemplo de lo que una sociedad sin Estado puede hacer en el peor de los escenarios. De acuerdo con sus tradiciones, si una persona ha cometido un asesinato, la comunidad se lo perdonaría, haciéndole reconciliarse con la familia de la víctima. Si esa persona comete otro asesinato, será asesinada, por lo general, por los miembros de su propio grupo familiar, por lo que no habría venganza o causas de disputa. Los métodos punitivos del Estado para hacer frente a la delincuencia empeoran las cosas, no las mejoran. Los métodos de restauración para responder a los daños sociales que se utilizan en muchas sociedades sin Estado, habrán nuevas posibilidades para escapar a los ciclos de maltrato, castigo y daños que son muy familiares para muchos de nosotros. ¿Qué hay de la violación? La violencia doméstica y otras formas de daño. Muchas de las acciones que se consideran crímenes en nuestro gobierno son completamente inofensivas. Algunos delitos como robar a los ricos o sabotear instrumentos de guerra, en realidad pueden reducir los daños. Así, un número de infracciones que hoy se consideran crímenes no constituyen un daño social real. De estos, el asesinato ha sido muy popularizado, pero es raro en comparación con otros problemas más comunes. La violencia sexual y doméstica están muy extendidas en nuestra sociedad, e incluso en ausencia de un gobierno y de capitalismo, la violencia continuará a menos que éstas sean atacadas específicamente. En la actualidad, muchas formas de violencia sexual y doméstica son comúnmente toleradas. Algunas son incluso alentadas sutilmente por Hollywood, la iglesia y otras instituciones de la cultura principal. Hollywood a menudo sexualiza la violación y, junto con otros medios de comunicación corporativos y de las religiones más importantes, glorifica la pasividad femenina y el servilismo. En el discurso de estas influyentes instituciones, el severo problema de la violación en el matrimonio no se toma en cuenta y, como resultado, muchas personas aún creen que un esposo no puede violar a su mujer, ya que ellos mantienen una unión sexual contractual. Los medios de comunicación en las películas de Hollywood con regularidad retratan la violación como un acto cometido por un desconocido, generalmente un extraño, pobre y negro. En esta versión, la única esperanza de una mujer es ser protegida por la policía o por un novio, pero en realidad la gran mayoría de las violaciones son cometidas por novios, amigos y miembros de la familia en situaciones que caen en la zona gris de las definiciones de la cultura principal entre lo consentido y lo forzado. Con mayor frecuencia, Hollywood hace un completo caso omiso del problema de la violación, el abuso y la violencia doméstica, mientras que perpetúa el mito del amor a primera vista. En este mito, el hombre gana por sobre la mujer y ambos cumplen con todas las necesidades del otro, tanto emocional como sexualmente, creando un lazo perfecto sin tener que hablar de consentimiento, trabajar en la comunicación ni navegar por los límites emocionales y sexuales. La policía y otras instituciones que tienen por objeto proteger a las mujeres de la violación aconsejan a las mujeres a no resistirse por miedo de provocar a su atacante, cuando todas las evidencias y el sentido común sugieren que la resistencia es a menudo una de las mejores opciones. El Estado rara vez ofrece clases de defensa personal para mujeres, mientras que con frecuencia procesan mujeres que matan o hieren a sus atacantes en defensa propia. La gente que acude al Estado para reportar ataques sexuales o físicos debe soportar humillaciones. Los tribunales ponen en tela de juicio la honestidad y la integridad moral de las mujeres que valientemente enfrentan públicamente el haber sido atacada sexualmente. Los jueces conceden la custodia de los niños al padre abusador. La policía ignora llamados de violencia doméstica, incluso mientras el esposo golpea a su mujer. Algunas normativas locales exigen a la policía que arreste a alguien o incluso a ambas partes implicadas en una llamada de violencia doméstica. A menudo una mujer que pide ayuda es enviada a la cárcel. Las personas transexuales son traicionadas incluso con más regularidad por el sistema legal que se niega a respetar sus identidades y a menudo los obliga a estar en celdas con personas de diferente género. Las personas transgéneros de la clase trabajadora y los que no tienen hogar son sistemáticamente violados por los agentes del sistema legal. Una gran cantidad de abusos no directamente causados por las autoridades son el resultado de personas que descargan su ira sobre ellos que están debajo de la jerarquía social. Los niños que tienden a estar en la parte inferior de la pirámide en última instancia reciben una gran cantidad de este abuso. Las autoridades que se supone están para mantenerlos seguros como los padres, familiares, sacerdotes y maestros son los más propensos a abusar de ellos. Buscar ayuda puede solo empeorar las cosas porque en ningún momento el sistema legal les permite recuperar el control sobre sus vidas incluso a pesar de que este control es el que los sobrevivientes de abusos más necesitan. En cambio, cada caso es decidido por trabajadores sociales y jueces con poco conocimiento de la situación y cientos de otros casos por arbitrar. El paradigma actual de castigar a los delincuentes e ignorar las necesidades de las víctimas ha demostrado ser un fracaso total y una mayor aplicación de las leyes no va a cambiar esto. Las personas abusadoras a menudo eran maltratadas y enviarlas a la cárcel no los hace menos propensos a actuar de forma abusiva. Las personas que sobreviven al abuso pueden beneficiarse de tener un espacio seguro pero el envío de sus agresores a la cárcel elimina la posibilidad de reconciliación y si dependen económicamente de sus agresores, como suele ser el caso se puede optar por no denunciar el delito por temor a terminar sin hogar, pobres o bajo custodia. Bajo el Estado establecemos la violencia sexual e intrafamiliar como crímenes pues las violaciones de los derechos de las víctimas conferidas por el Estado son inaceptables porque ellas desafían los mandamientos del Estado. En cambio, muchas sociedades sin Estado han utilizado un paradigma basado en las necesidades. Este paradigma enmarca estas formas de violencia como daño social por lo tanto, se centra en la necesidad de sanar de los sobrevivientes y en la necesidad del delincuente de convertirse en una persona sana que pueda relacionarse con la comunidad en general. Debido a que estos actos del daño social no ocurren de manera aislada este paradigma se basa en toda la comunidad y trata de restablecer la paz social ampliamente respetando la autonomía y definiendo las autodefinidas necesidades de cada individuo. El método navajo de pacificación ha sobrevivido por siglos a pesar de la violencia del colonialismo. Actualmente ellos se encuentran reactivando este método para hacer frente a los daños sociales y disminuir su dependencia del gobierno de los Estados Unidos y aquellos que estudian la justicia restaurativa buscan en los navajos el ejemplo que los guíe. En la práctica navajo de la justicia restaurativa una persona respetada por todas las partes, justo e imparcial actúa como un pacificador. Una persona puede buscar a un pacificador si está buscando ayuda por un problema propio, si su comunidad o familia está preocupada por su comportamiento, si ha hecho daño a alguien o ha sido herido por alguien o si se encuentra en una disputa con otra persona ambos necesitarán una ayuda para encontrar la solución. Contrasta esto con el sistema estatal de justicia punitiva en el que las personas solo reciben atención y siempre atención negativa cuando cometen un delito legal. El propio daño y las razones que lo causaron son irrelevantes para el proceso judicial. El propósito del proceso navajo es satisfacer las necesidades de aquellos que han llegado al pacificador y encontrar la raíz del problema. Cuando los miembros de la comunidad navajo tratan de explicar por qué las personas hacen daño a sí mismas o a otros dicen que los responsables de un daño se comportan de esa manera porque se han desconectado del mundo que los rodea, de las personas con que viven y trabajan. Ellos dicen que esa persona actúa como si no tuviera parientes. Los pacificadores resuelven esto hablando las cosas y ayudan a las personas que maltrató a volver a conectarse con su comunidad y recuperar el apoyo y la fundamentación que necesita para actuar de una manera saludable. Además, brindan apoyo a la persona que resultó herida buscando maneras de que esa persona se sienta segura y plena otra vez. Con este fin, el proceso de paz involucra a la familia y amigos de los involucrados. La gente presenta sus historias, sus perspectivas sobre el problema y sus sentimientos. El objetivo final es encontrar una solución práctica que restaure las relaciones de las personas. Para ayudar a esto, el pacificador ofrece una homilía que a menudo se basa en historias navajo sobre la creación para mostrar cómo las figuras tradicionales se han ocupado de los mismos problemas en el pasado. En los casos en que claramente alguien actuó mal y dañó a otra persona, al final del proceso, quien ofende a menudo paga un monto acordado de restitución o nalguié. Sin embargo, el nalguié no es una forma de castigo en el espíritu del ojo por ojo, sino más bien una forma de hacer las cosas bien para la persona que ha sufrido una pérdida. 104 de las 110 de las comunidades semiautónomas de la Nación Navajo actualmente han designado pacificadores y en muchos casos en el pasado miembros de familias respetadas han sido llamados para resolver los litigios en una instancia no oficial. Critical Resistance es una organización antiautoritaria en los Estados Unidos formada por expresos y familiares de estos con el fin de abolir el sistema penitenciario y sus causas. Al escribir estas líneas el grupo está trabajando en la creación de zonas libres de daños. El propósito de una zona libre de daños es proporcionar las herramientas y la capacitación a las comunidades locales para fortalecer y desarrollar su capacidad de resolver conflictos sin la necesidad de policía, sistema judicial o de la industria carcelaria. Las zonas libres de daños practican un enfoque abolicionista para desarrollar a las comunidades lo que significa la construcción de modelos hoy que puedan representar la forma en que quieren vivir desde ahora y en el futuro. Con la construcción de relaciones más fuertes entre vecinos y la creación intencional de recursos comunes la gente en un barrio puede mantener alejados a los narcotraficantes, prestar apoyo a las personas que sufren de adicciones, intervenir en situaciones de maltrato familiar, establecer guarderías y alternativas en contra del unirse a las pandillas y aumentar la comunicación cara a cara. Otros grupos antiautoritarios, algunos inspirados en este modelo han comenzado el largo trabajo de la creación de zonas libres de daños en sus propias ciudades. Por supuesto, incluso si no hay ningún tipo de crimen violento, un gobierno capitalista y racista encontrará igualmente excusas para encerrar a las personas, crear enemigos internos y castigar a los rebeldes siempre han sido funciones del gobierno. y hoy en día muchas empresas privadas intervienen en el sistema penitenciario que se ha convertido en una industria basada en el crecimiento. Pero cuando la gente ya no depende de la policía y las prisiones, cuando las comunidades ya no están paralizadas por el daño social autoinfligido, es mucho más fácil organizar la resistencia. A lo largo de los Estados Unidos y otros países, las feministas han organizado un evento llamado Take Back the Night para abordar la violencia contra las mujeres. Una vez al año un gran grupo de mujeres y sus partidarios marchan a través de sus barrios por la noche, una hora que muchas mujeres asocian con un mayor riesgo de ataques sexuales para reclamar su medio ambiente y hacer visible el problema. Estos eventos suelen incluir educación sobre las causas y la prevalencia de la violencia contra la mujer. Algunos grupos Take Back the Night también se ocupan de la creciente violencia de nuestra sociedad contra las personas transgénero. La primera marcha Take Black the Night se llevó a cabo en Bélgica en 1976 organizada por las mujeres que asisten al Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer. El evento tiene mucho de la tradición de protesta de Walpurgisnach en Alemania. Conocida como la noche de las brujas el 30 de abril, la noche antes de que empiece mayo es una noche tradicional para las bromas, disturbios y la resistencia pagana y feminista. En 1977 las feministas alemanas involucradas con el movimiento autónomo marcharon en Walpurgisnach bajo el lema Las mujeres se toman a la noche. La primera Take Back the Night en los Estados Unidos se produjo el 4 de noviembre de 1977 en el barrio Rojo de San Francisco. Tal acción es un primer paso importante para crear una fuerza colectiva capaz de cambiar la sociedad. Bajo el patriarcado cada familia está aislada y aunque muchas personas sufren los mismos problemas los sufren solos. Una reunión para hablar sobre un problema que ha sido indescriptible o para reclamar un espacio público que se te ha negado las calles durante la noche es una metáfora viviente de la sociedad anarquista en la que las personas se reúnen para superar a cualquier figura de autoridad a cualquier opresor. La violencia sexual afecta a todos en una sociedad patriarcal. Ocurre en las comunidades radicales que se oponen al sexismo y a la violencia sexual. A menos que éstas se centren sinceramente en desprender el condicionamiento patriarcal los autoprofesados radicales responden con frecuencia a la violación el acoso y otras formas de abuso y violencia sexual con el mismo comportamiento que es muy común en el resto de la sociedad ignorándolo justificándolo negándose a tomar parte dudando al respecto o culpando a las sobrevivientes. A fin de combatir esto las feministas y anarquistas en Filadelfia formaron dos grupos el primero Phyllis Pisset trabaja para apoyar a los sobrevivientes de violencia sexual. Todo el trabajo de Phyllis Pisset se realiza de manera confidencial a menos que el sobreviviente solicite lo contrario. No somos expertos certificados sino un grupo de personas cuyas vidas han sido reiteradamente afectadas por ataques sexuales y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para crear un mundo más seguro. Respetamos nuestro propio conocimiento y el de los demás para averiguar qué se siente más seguro para cada persona. Phyllis Pisset apoya a las sobrevivientes de ataques sexuales buscando satisfacer sus necesidades inmediatas así como para ayudar a articular y facilitar lo que necesiten para que se sientan seguras y retomen el control de sus vidas nuevamente. Si una sobreviviente tiene demandas que hacer a su agresor por ejemplo que él o ella reciban asesoramiento se disculpen públicamente o no se acerquen a los sobrevivientes de nuevo el grupo de apoyo se los ofrece si el sobreviviente desea el grupo puede dar a conocer la identidad del agresor para advertir a otras personas o impedir que esa persona oculte sus acciones. El segundo grupo Phyllis Stand Up trabaja con personas que han cometido ataques sexuales para apoyarlos en el proceso de tomar responsabilidad por sus acciones aprender de ellas cambiar sus comportamientos y del restablecimiento de las relaciones sanas con una comunidad. Los dos grupos también tienen talleres en otras ciudades para compartir sus experiencias como respuesta a un ataque sexual más allá de la justicia individual. La noción de justicia es quizá el producto más peligroso de la psicología autoritaria. Los precios abusos del Estado se producen en sus prisiones sus inquisiciones sus correcciones y en rehabilitaciones forzadas. Policías, jueces y guardias de prisión son agentes clave de la coacción y la violencia. En el nombre de la justicia los matones uniformados aterrorizan a comunidades enteras mientras que las peticiones disidentes son reprimidas por el gobierno. Muchas personas han interiorizado la racionalización de la justicia del Estado de tal manera que están aterrorizados de perder la protección y el arbitraje que el Estado supuestamente proporciona. Cuando la justicia se convierte en la esfera privada de especialistas la opresión no se queda atrás. En la sociedad sin Estado en vías de desarrollo de jerarquías coercitivas que llevan al gobierno el rasgo común parece ser un grupo de respetados ancianos varones permanentemente encargados del papel de resolver conflictos y administrar la justicia. En este contexto los privilegios pueden estar tan arraigados que los que lo disfrutan pueden dar forma a normas sociales que preservan y amplían sus privilegios. Sin ese poder la riqueza individual y el poder descansan sobre una base débil que todo el mundo puede desafiar. La justicia del Estado comienza desde el rechazo a comprometerse con las necesidades humanas. Las necesidades humanas son dinámicas y solo pueden ser plenamente comprendidas por aquellos que las experimentan. La justicia estatal por el contrario es la ejecución de recetas universales codificadas en la ley. Los especialistas que interpretan las leyes están supuestamente focalizados en la intención original de los legisladores en lugar de estarlo en la situación actual. Si usted necesita pan y el robo es un delito se le castigará por tomarlo incluso si se toma desde alguien que no lo necesita. Pero si su sociedad se centra en las necesidades y deseos de las personas más que en la aplicación de leyes estáticas usted tiene la oportunidad de convencer a su comunidad que necesita el pan más que la persona de quien lo tomó. De esta manera el actor y los afectados permanecen en el centro del proceso siempre facultados para explicarse a sí mismos y para desafiar las normas de la comunidad. La justicia por el contrario se basa en el juicio privilegiando una poderosa toma de decisiones sobre los acusadores y los acusados que impotentemente esperan el resultado. La justicia es la aplicación de la moral que en sus orígenes se justificaba como mandato divino. Cuando las sociedades se alejaron de las razones religiosas la moral se volvió universal o natural o científica. Eso era cada vez más lejos de la influencia del público en general hasta que fueron formadas y empaquetadas casi exclusivamente por los medios de comunicación y el gobierno. La noción de la justicia y las relaciones sociales que implica son inherentemente autoritarias. En la práctica los sistemas de justicia siempre dan ventajas injustas a los poderosos e infligen injusticias terribles a los no poderosos. Al mismo tiempo estos nos corrompen éticamente y llevan nuestro poder de iniciativa y sentido de responsabilidad hacia la atrofia. Como una droga estos nos hacen dependientes mientras imitan la satisfacción de una necesidad natural del ser humano. En este caso la necesidad de resolver los conflictos. Así las personas piden a la justicia que realice reformas no importa cuán poco realistas sean sus expectativas en lugar de tomar el asunto en sus propias manos. Para sanar del abuso las personas heridas necesitan recuperar el control sobre su vida. El abusador necesita restaurar relaciones sanas con sus pares y la comunidad necesita examinar sus normas y sus dinámicas de poder. El sistema de justicia evita todo esto apoderándose del control alieña a comunidades enteras y obstruye el examen de las raíces de los problemas preservando el statu quo por encima de todo. La policía y los jueces pueden dar un cierto grado de protección especialmente a personas privilegiadas por el racismo el sexismo o el capitalismo pero el mayor peligro que enfrenta la mayoría de los seres humanos es el propio sistema. Por ejemplo miles de trabajadores mueren cada año por negligencia del empleador y por condiciones de trabajo inseguras pero los empresarios no son castigados como asesinos y casi nunca ni siquiera acusados como criminales. Lo próximo que las familias de los trabajadores pueden esperar es un arreglo monetario de un tribunal civil. ¿Quién decide que un jefe que se aprovecha de las muertes de los trabajadores debe enfrentar nada más que una demanda mientras que una mujer que le dispara a su abusivo esposo va a la cárcel y un adolescente negro que mata a un policía en defensa propia obtiene pena de muerte? Sin duda no son los trabajadores ni las mujeres ni la gente de color. Para toda necesidad humana un sistema totalitario deberá facilitarla someterla o la sustituirla por otra. En el ejemplo anterior el sistema de justicia enmarca el asesinato de los trabajadores como un problema que debe abordarse con regulaciones y burocracia. Los medios de comunicación contribuyen al centrarse en la cobertura desproporcionada de asesinos en serie y asesinos a sangre fría los que son casi siempre pobres y usualmente de color cambiando así la percepción de la gente de los riesgos que enfrentan. Consecuentemente mucha gente teme a otras personas pobres más que a sus propios jefes y están dispuestos a apoyar a la policía y a los tribunales para atacarlos. Por cierto en algunos casos la policía y los tribunales responden cuando son asesinados trabajadores o mujeres aunque a menudo lo hacen para compensar la indignación popular y para que la gente deje de buscar sus propias soluciones. Incluso en estos casos las respuestas suelen ser mediocres o contraproducentes. Mientras tanto el sistema de justicia sirve muy eficazmente como una herramienta para remodelar la sociedad y controlar poblaciones de clase baja. Considere la guerra contra las drogas llevada a cabo a partir de la década de 1980 hasta la actualidad. Comparado con el trabajo y las violaciones la mayoría de las drogas ilegales son relativamente inofensivas en el caso de aquellas que pueden ser perjudiciales. Ha sido completamente demostrado que la atención médica es una respuesta más eficaz que un tiempo en la cárcel. Sin embargo el sistema de justicia les ha declarado la guerra cambiando las prioridades públicas. Se justifica la ocupación policial de los barrios pobres el encarcelamiento en masa y la esclavitud de millones de personas pobres y personas de color y la ampliación de las facultades de la policía y de los jueces. ¿Qué hace la policía con este poder? Detienen e intimidan a los elementos más débiles de la sociedad. La gente pobre y la gente de color son mayoritariamente las víctimas de las detenciones y condenas sin mencionar el acoso diario e incluso el asesinato a manos de la policía. Los intentos de reformar a la policía rara vez hacen más que alimentar sus presupuestos y agilizar sus métodos para encarcelar a la gente. ¿Y qué pasa con los millones de personas en la cárcel? Están aislados muriendo lentamente por la mala alimentación y las condiciones de miseria o rápidamente a manos de los guardias que casi nunca son condenados. Los guardias de la prisión fomentan las pandillas y la violencia racial para ayudarles a mantener el control y muchas veces contrabandean y venden drogas adictivas para llenar sus bolsillos y ceder a la población. Decenas de miles de presos están encerrados en regímenes de aislamiento algunos desde hace décadas. Innumerables estudios han encontrado que el tratamiento de la drogadicción y otros problemas psicológicos como un asunto criminal es ineficaz e inhumano. se ha demostrado que maltratando prisioneros y privándolos de contacto humano y oportunidades educativas aumenta la recidiva. Sin embargo ante todos los estudios que muestran cómo poner fin a la delincuencia y reducir la población carcelaria el gobierno ha ido y hecho exactamente lo contrario cortó los programas educativos aumentó el uso de la incomunicación alargó las sentencias y redujo los derechos de visita. ¿Por qué? Porque la prisión además de ser un mecanismo de control es una industria que analiza miles de millones de dólares de dinero público a las instituciones que fortalecen el control del Estado como la policía los tribunales la vigilancia y seguridad privada y proporciona una fuerza de trabajo esclava que produce bienes para el gobierno y las empresas privadas. El trabajo forzado sigue siendo legal en el sistema penitenciario y la mayoría de las prisiones contienen fábricas donde los presos tienen que trabajar por unos pocos centavos por hora. Los prisioneros también tienen el equivalente moderno de la tienda donde los prisioneros tienen que gastar todo el dinero que logran reunir y el que les envía a sus familiares comprando ropa comida o llamadas telefónicas todo a precios inflados. El sistema penitenciario está más allá de la esperanza de la reforma burócratas reformadores de cárceles han renunciado a la abolición de los prisioneros o bien vienen a apoyarlas. Un burócrata de alto rango que dirigió los departamentos correccionales juveniles en Massachusetts e Illinois concluyó Las prisiones son violentas burocracias pasadas de moda que no protegen la seguridad pública no hay manera de rehabilitar a nadie en ellas la instalación produce aquellas violencias que requieren más instalaciones en una profecía autocumplida las cárceles se ofrecen como una solución a los mismos problemas que ellas han creado las instituciones están diseñadas para hacer que la gente se equivoque ese es su propósito latente Estos son problemas que no deben resolverse con reformas o cambios en la ley El sistema de justicia ha establecido sus prioridades y ha organizado su legislación con el propósito específico de controlar y abusar de nosotros El problema es la ley misma A menudo las personas que vivimos en una sociedad estatista suponemos que sin un sistema de justicia centralizado que siga una legislación clara sería imposible resolver los conflictos sin un conjunto común de leyes todo el mundo lucharía por sus propios intereses lo que resultaría en una pugna perpetua Si los métodos de hacer frente a los daños sociales están descentralizados y son voluntarios ¿Qué evitaría que la gente tomara la justicia en sus propias manos? Un importante mecanismo de inibilación en la sociedad de sin Estado es que la gente a veces toma la justicia en sus propias manos especialmente cuando trata con aquellos que en posiciones de liderazgo están actuando autoritariamente cada uno puede cumplir con su conciencia y tomar medidas contra una persona que percibe como daño a la comunidad en el mejor de los casos esto puede empujar a otros a reconocer y enfrentar un problema que había tratado de ignorar en el peor se puede dividir a la comunidad entre aquellos que piensan que tal medida es justificada y aquellos que piensan que es perjudicial incluso esta situación sin embargo es mejor que la institucionalización de los desequilibrios del poder en una comunidad en la que cada uno tiene el poder de tomar las cosas en sus propias manos en la que todos son iguales la gente encontrará que es mucho más fácil hablar de las cosas y tratar de cambiar las opiniones de sus compañeros que hacer lo que ellos quieren o causar conflictos al actuar como un vigilante la razón por la cual este método no se utiliza en las sociedades democrático capitalistas no es debido a que no funcione sino porque hay ciertas opiniones que no deben ser cambiadas ciertas contradicciones que no deben ser abordadas y ciertos privilegios que nunca pueden ser impugnados en muchas sociedades sin estado el mal comportamiento no es tratado por defensores de justicia especializados sino por todo el mundo a través de lo que los antropólogos llaman sanciones difusas sanción o reacciones negativas que son difundidas por toda la sociedad todo el mundo está acostumbrado a responder a la injusticia y al comportamiento dañino por lo que todo el mundo está más empoderado y más involucrado cuando no hay un estado para monopolizar el mantenimiento del día a día de la sociedad la gente aprende a hacerlo por sí misma y lo enseña al otro no necesitamos no necesitamos definir el abuso como un crimen para saber que nos duele las leyes son innecesarias en las sociedades empoderadas existen otros modelos para responder a los daños sociales podemos identificar el problema como una violación a las necesidades de los demás en lugar a hacerlo como una violación a un código escrito nosotros podemos fomentar la amplia participación social en la resolución de problemas podemos ayudar a los que se han visto afectados de expresar sus necesidades y podemos seguir sus ejemplos podemos responsabilizar a quienes dañen a otros mientras que los apoyemos y les demos oportunidades de aprender y restablecer sus relaciones de respeto con la comunidad podemos ver los problemas como responsabilidad de toda la comunidad en lugar de culpar a una sola persona podemos recuperar el poder para sanar a la sociedad y romper el aislamiento que nos imponen y romper